Chechoa 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 Con Batista Llegó la alegría Chechoa 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 Di María Di María Gago Isanetti Cucho cambiazo Di Chechoa 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 Mancuso vendía Tenía un curro Chao gringo heise Basta de burro Di Chechoa 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 Con Batista Hoy Maradona Ya no comulga Putea grandona Y también a la pulga Chechoa 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 Ramón Díaz Carlos Bianchi Cholo Simeone Ruso Isabela Están más calientes Que chico en la escuela Chechoa 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 Lo de la AFA Fue una farsa Messi la emboca Solo en el Barça Todos se quejan Si vuelve Riquelme Si vuelve Riquelme Comemos lentejas Chechoa 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 Rondona amenaza Rondona amenaza Yo que vos lo pienso Yo que vos lo pienso Si hay fracaso Si hay fracaso Bajate los lienzos Bajate los lienzos Toti Pazman Paco Podrilo Sacó un libro Sacó un libro Vive en el centro Vive en el centro Y dice que hoy Diego La tiene adentro DiegoBua 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 Bua ¡Ah, chico!